Pratero Ok, gente, problemas técnicos, pero aquí está de nuevo Pero, 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 no se perdieron de nada porque lo pudieron ver desde mi pop No hay pedo porque teníamos el pop de Peter El point of view No hay pop Güey, el otro día había un globo de texto bien vergas Ves qué globo de texto No, estos me están diciendo adiós, puta madre ¿Ves qué globo de texto se usa para cuando alguien dice una estupidez? El globo de texto decía, el pop se usa para dar opiniones, así que sí está bien hecho Cuentan las vistas cuando tienes dos pestañas abiertas Dime Que si no cuentan las vistas cuando tienes dos pestañas abiertas Sí, pueden ver ambos Ah, pues ahí está, ¿quieres respuesta? Pues sí Es que se está estrenando Ah, los niculos me donó en mi canal, quédense gente, como proban el pop de Peter, no lo pudieron dejar LOL No gente, miren, miren, es que hoy es noche de gordita rosada, así que tienen que verme a mí, a Maginer Ok, por ti, Maginer Bien hecho, chat Nibi está muerto Le quitaron a los viewers de aquí y acá Le hicieron, le robaron el farmeo de aquí y acá No, ¿me qué? Pues sí, gente, miren, tremenda victoria Peter fue el MVP, pero, 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 pero está chido Ay, güey, no pude haber hecho nada si no fuera por esa healing, cabrón Estuvo muy cabrona, la verdad Güey, agármelo O sea, si ya me salía tantito y me retiraba donde estabas tú, ya estaba con la vida como a la mitad, tres cuartos Güey Y es que, y es que es en área, cabrón, o sea, no es un target Ajá, o sea, grupos, curas a todo el grupo Ajá, vamos a, vamos a reclamar cosas rápidamente Disfrútalo, güey, antes de que lo northen Me dieron la de Charizard El Pokémon favorito de los niños Y eso que dicen Obviamente a mí no me consta, pero dicen que en el beta tester ese estaba mejor aún, eh ¿Qué es esta cosa? ¿Es en serio? Verga Sí, dicen que, que la Crefible estaba aún más rota en, en el tester, porque ahí era definitivamente el mejor que había Verga Verga ¿Dónde? ¡Aquí! Vamos a ver qué más me queda por reclamar Quiero hacer una cosita rápidamente antes de... Gente, miren esto, soy tan pro, pero tan pro que... A ver, ¿dónde está? Miren, gente, Clefable, total win rate, 100% ¡Wow! ¡Vale, captura y sube, no! ¡No, no, 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 se me cerró el juego! ¿Qué puede ser? Bueno, por haber vestido a mi personaje 100% 100% A ver Es que... Es que... Que el Fable me motiva a ser mejor persona, gente ¿En serio? No... ¿Qué es esta cosa que tengo que reclamar aquí? ¿Qué es esta cosa que tengo que reclamar aquí? Dice mail... Free notification... Oh, Argos me regaló 5 moneditas en Unite Gracias Sí... Sí, puedes regalar monedas Sí Ah, miren, si nos falta para un personaje podemos mendigar monedas No, mames, nunca las vas a conseguir De 5 en 5, güey De 5 en 5, güey, así una coperacha bien chida ¿Una coperraja? Sí, un coperraja Así bien acero Ajá... A ver, ya estoy dentro Pepe, ¿a ti no te dieron las recompensas de inactividad? No Ay, se metió un güey Híjoles, a lo mejor le movieron los días, eh ¿A ti tampoco? ¿Ale qué mierda hicieron eso, güey? Tenía 15 días sin jugar Rotsiken, gracias Rotsiken se afilió a Metapod Vivan las gorditas rosadas Exactamente Déjame te mando En lo que acorde llega al... Al lobby, vamos a hacer lo siguiente Ese es Rotsiken por la sub Dice que está lleno, güey ¿Por qué se unió este, güey? Al haber visto tu código en pantalla, ni vi Seguramente Por eso estoy poniendo algo mucho mejor en pantalla ahora Sí, güey Ya te invité de nuevo No me ha llegado Ahí está No, esperen, me lo quitaron De nada Otra vez Da tiempo para otro Furro, furro Güey, la colita enrollada Mira, a ver, ¿qué gorita rosada tiene la mejor cola? Clefable Gol Sí, es candidata Wiggly no tiene cola Y Blissey... No, no tiene cola tampoco Nooooo Papu ¿Qué hacemos? ¿Vamos igual? Sí, supongo A ver si no se cae el string ahora, digo, mi PC Voy arriba Voy arriba O sea, ¿se te apagó o qué pasó? ¿Se reinició sola? No sé por qué Qué claro ¿Es madre con computadoras o qué? No Nuevo arco Este es de mi calidad Así que no El down of computer breakdown Ah, ya, perdón Lol, Biso dice Yo al darme cuenta que estoy en el canal de Peter y no el de Metapod Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual Uy, no, banda Ayer estaba viendo la película del Titanic por vejésima vez y me tuve que ir temprano a la casa de mis papás y no sé qué pasa al final, ayuda, por favor No puede ser Debo saber qué pasa Mira, es una película típica, así que seguro tiene un final feliz, donde todos salen bien, ¿verdad? Sí, mi amor, así que tiene que ser, ¿quién es? Oigan, banda, ¿necesito ver Titanic 1 para ver Titanic 2? Yo creo que sí, porque es cronología de un barco, güey, ya sabes Sí, güey También También antes de ver Avatar necesitas ver Titanic Ah, sí La cronología de James Cameron Así es Gente, nunca sabré lo que pasó con Titanic Dicen que está inspirada en hechos reales, pero yo no me lo creo eso Ah, no creo, siempre dicen eso en las películas Ajá Siempre lo dicen, pero yo soy una persona sabia ¿Qué pasa, pero el sabor también fue real? No me ha dado cuenta Güey, no me sacó ¿Quién dijo eso? Ya aquí te pasa de nada Eso fue bueno Te encargo esa, voy a ver si les puedo robar algo Ok No, no puedo No voy a bajar para que no me esperen abajo Toma curación Ya está el audífono de en medio, se lo están llevando ellos Ay no, ya cayó el jungla, retirada Uy, ojo, ya vallaron abajo Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí Te puedo curar Necesito la valla No puedo, no, vamos a poder luchar esto Si, si puede Ah, no, si podemos Si podemos Si podemos cabrón, vamos allá No, no, no Fagitan con ese espion Vamos por el farnel No, no, no Todavía más güey Es que te vas a arriesgar Sobre todo porque ya te fue el jungla de... Uy, si Oh sí No, me mató. Wey, peleé en base. Voy a hacer trotter. Hijo de... Ya tengo gravedad, ok. Voy bien, voy bien. ¿Qué nivel eres, Peter? Yo hay 6. Ah, ok, perfecto. Me robé la jungla de Lapson. ¡Ay, viene un ca...! ¡Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba! ¡Voy para allá, cabrón! Yo todavía no voy a subir, espérenme. No haga ninguna idioteca mientras no... El Lapson no se quita de aquí, ¿eh? Vámonos, Nivy. Ya me robé su jungla. Si quieren, ya suban ustedes. Voy, espera. Tengo que curar a Peter primero. Y a mí también. Nos chingamos a uno arriba. Les logro. ¿A qué red la valla? Me voy a quedar aquí por si quieren intentar hacer algo de Backdoor. Subimos con el... Vamos a por interceptar a ese dragón negro. Vi que recogí los puntos. ¡Suban, suban, suban! ¡Está el Lapson! ¡Está el Lapson! ¡No, no mames, no! ¡Está el Lapson! ¡Suban, suban, suban! ¡Vamos, vamos! ¡No, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder! Estoy subiéndome. No son enchiladas. ¿Dónde? A ver... El pobre te hubieras quedado en base, no hubiera salido. De esta manera es el Lapson. Vamos a ver cómo están estos chaquetos. Esperante que lleguemos. Le voy para allá. Estoy a un Backdoor de la Ulti. Nada más lo hago y me subo. Bien, buena. ¿Lo empezamos o qué pedo? Pues sí, yo le tengo guardia aquí. Supongo, me van a matar. ¿Está el Lapson? No, no, sí, ya, ya. Espera, espérate, voy a subir, voy a subir. Tengo que usar el Unite, tengo que usar el Unite obligatoriamente. No, ya me mataron. Acordes lo que puedas. Vamos, vamos, vamos. Todo depende de ti. Voy, 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 voy. Son tres. Son tres muertos, así que vamos. Bien, Acordes, se chingó a los dos. Voy para allá, no te salgas, no vayas tan lejos. Voy en chinga, voy en chinga. Pues si quieres tú, hazlo y yo te cuido. Ya, le voy a ayudar a Acordes, le voy a ayudar a Acordes. Yo estoy aquí peleando con Absol. Puta madre. Déjame curarnos rápido. Ya está, ya está, ya está. Ya, 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 ya. Me derritió el Absol. Y también. Ya se estuneó, bien hecho. Ya está, ya lo chingamos, ya lo chingamos. Regresamos a Carril o qué pedo? Vamos a tratar de pusharlo. Yo tengo 40. Igual se puede, igual se puede. Tengo 40, tengo 40, tengo 40. Me voy a farmear abajo. Estoy en 8, no me gusta. Se salieron, se salieron, se salieron. Esperen, esperen. Acordes, no te metas. Los empuje, los empuje. No, no se pudo. No, espera, Acordes. No, no se pudo. Ya, ya váyanse, ya váyanse, ya váyanse. Están bajos de salud. Eso intento, eso estoy haciendo. Tengo que irse en base, no salgan. Están bajos de enemigos. Me, me stundearon. No pude. Híjole. Uy, la valla, se la chingo en la ponte. No importa, ya te quiero. Tengo unite. Que rápido recupera tu personaje. Sí. Güey, güey, güey. Toma, acorde. Estura. Ya, uno, de aquí, uno, de aquí. No, sí, sí, sí. No puedo hacer nada ahí. Está uno, está uno. ¿Pueden anotar? ¿Pueden anotar? Bueno, voy a subir un poco. Ya, váyanse, ya vienen todos. Ya vienen todos. Ya vayanse, ya vayanse. Me fui, me fui, me fui, me fui. Uy. Bueno, el par de ahí nos dieron mucho nido. Voy a farmearme este güey. Uy, me lo ganaron. Híjole, me atrapó el mencola. Se sigue en los cinco arriba. No puede ser, me está matando. ¿Me va a matar? Me mató. Sí. Me hizo. Voy, voy, voy a entrar con la ulti. Voy a entrar con la ulti. No pude hacer nada por el slow, bro. Bien. Bien hecho. Bien, acorde, bien. Buen unite. Ya, se quedaron a poco. Ya llegó el de las apuestas. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, gracias, Darkubi. Rompan. Gracias, Darkubi. Rompale la madre. Ayúdame a cortar. Aquí está Rey LX, vengan. Vengan, que yo no hago daño. Sí, estaban rompiendo. Uy, fue buen dunk. Fue buen dunk. Logro, les logro. Ándale, carri, guardia ahí. Listo. Buen equipo. Ese cabrón sabe que tiene que... Mierda, no puedo usar mi unite. Bien. Eres counter del Dragonite con Source Dance, eh. Es que el pinche Slowbro sabe que es a mí que me está atrapando con su pinche telequinesis o lo que sea. Ay, güey. Sabe que no puedo curar cuando hago eso. No vamos a poder pusharlo, ni modo. No, pues que se queme ahí. Es mejor a que ellos no lo tengan. ¿A qué? Ajá, exactamente. Vuelvan abajo, si quieres. Espérense, espérense. Van a intentar romper aquí arriba, estoy seguro de ello. Ya los vi, pero son dos. Aquí están, aquí están, aquí están. Quédense en base, quédense en base. Me agarraron. No gasten en unite ya, eh. Dios mío. Te quiero, Blizzy. Digo, que le favor. Uy, está... Vamos, vamos, vamos. Están dos abajo, están dos abajo. Vamos, rápido. A ver si se puede. Tengo 38. Híjole, ya revivieron. A ver si se puede. No, no me dejó. No, me va a matar, me va a matar. Vámonos, vámonos. Voy. Me mató. Me retiro. Casi lo lograba, cabrón. Casi. Casi, estábamos a un segundo, sí. Dicen... Uy, me dejaron sola, pero voy a dejar que rompa de aquí. Sí, retírate y farmina mejor. Vamos a hacer Indie, dice entonces, aquí abajo, Peter. Soy nivel 11 apenas. Aquí arriba. Voy. Voy para allá. Uy, necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí. Voy para allá. Ojalá que estén sus United aquí ellos. Que es en base. Si huyen, que huyan. Sí, si dejen los que huyan. Ya está, nos chingamos a uno. Ya no los persigan, ya nos faltan 10 segundos. Yo regreso a base curar. Ay, qué bueno. La base vino a mí. Hizo a Regi. Ahí es. Voy a hacerme este farmeo y voy para allá, ya. Ya voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Todavía me falta para llegar, eh. No estoy entrando, estoy vigilando. Ok, ok. Ya. Ahí está, ahí entraron. Gracias, Nibu. De nada. Están la bestia. Están dasheando en la cocina. La veria. Toma gravedad, coño. Toma pinche gravedad. Déjenme curarlos. Empiésenlo. Alguien que defienda. Empiénselo. Se rindieron. Ya está. Bien hecho. Bien, bien, bien. Dios mío, qué bueno está Clefable. Está rotísima, güey. Está rotísima, Clefable. Dios mío, los otros son inmortales con ella. Pregunto a un usuario que por qué no vamos por Reroy Eyes. No vale la pena. Fin. Sí. Sí, güey. Reroy Eyes es el más culero de todos. Reroy Eyes no más da ataque especial, ¿no? A ver, le voy a dar like a Peter porque ayudó en el Rayquaza. Like a Pepe porque también ayudó. Like a Axon porque tiene Solar Beam en early. Acordes hizo un buen gan que una, como una vuelta de tortilla, pero no, no es suficiente. Sí, güey, güey. Güey, yo no podría estar carreando esto si no fuera por la pinche rotés de Clefable, cabrón. Dios mío, mira esa curación. 99.000. Ay, papá. Déjame darle like al Slowbro que lo hizo muy bien, la verdad. Sí, los que son como la Teresa sí se llevan muy bien con el Clefable, güey. Sí. Güey, no mames, era una salvajada. O sea, podía retirarme y curarme y regresar, cabrón. También vi que con el Boost, güey, está muy fuerte el Clefable. Es que la base vino a ti. A ver qué me da, ya me dan. Beedrill. Battle Pass. 130, qué bien. Ya casi lo tengo a la mitad. Está rota, está rotísima Clefable, la verdad es que sí necesita un nerfeo. Me voy a poner triste porque es lo que me permite jugar bien, pero... No puse a cualquiera, güey. Sí. No, es que puedo hacer mi chamba. Es que neta, solamente me retiro y me curo y ya puedo... Y ya, con comodidad. Y seguramente sigo teniendo el seguro de habilidad activo. Güey, y lo mejor es que ni siquiera tengo que estar apuntándote ni nada, solo tengo que perseguirte. Ajá, y yo me puedo regresar con facilidad. Está muy fácil. Sí, con velocidad X llego rápido a los objetivos. Y a las peleas. ¿Cuál es el mejor, dices, Pepe? ¿Registeel o cuál? Registeel. Registeel es el mejor... ¿Se ha quedado? La verdad, ya ni me acuerdo. Solo me acuerdo que el Regirock da defensas, creo. No era un escudo que daba como Dreadnought, el Registeel. No sé, la verdad. Registeel es el mejor, pero la verdad ya se me olvidó qué es lo que daba. Lo hubiesen puesto, en vez de los tres Regis abajo, hubiesen... No me ha sonado. A mí tampoco. Clefable la tendrá peluda, dicen aquí. El Clefable la tendrá peluda. ¿Sí? Eh, ojalá. Ay, ay, ay. Dicen que son ambos ataques el Registeel. Ah. Eh, todavía sigue siendo al azar el Regi de abajo, porque pues eso es lo que lo hace bastante inconsistente ir por él. En vez de ponerle a los tres Regis, hubiesen puesto a Regi Drago y que te diera algo chido también, para que valga la pena bajar. Quizás. Ah, yo estoy bien con el Regilecki, la verdad. Pues sí, güey. ¿Tú juegas Cargill Superior? No, güey. Gente, dos victorias con Clefable. 100%, todavía lo mantengo. A ver si lo mantengo en esta. Dicen que hace Regi Ice. Mira, Regi Ice en tercera generación sí era overuse. Pero a partir de ahí fue bajando mucho, la verdad. Y hoy en día... ¿Qué es hoy en día Regi Ice? Es mayor, la verdad. Los Regis son malos. En general. Regi Steel destacó en la octava, un ratito. Ah, sí, en VGC. En la tercera, él como que tenía medio lo suyo, porque aprendía maldición. La tercera fue cuando estaban más equilibrados los tres, pero... Era maldición-descanso, ¿no? Lo que usaba Regi Steel. Creo, la verdad. No estoy del todo seguro. Body Press era en la octava. Huevo crudo, se llama ese Delf. Huevo crudo. Y el otro se llama Pozolito. El Glazeon y el Azumarill vienen juntos, tienen el mismo simbolito. El Azumarill tiene mana firexiano. Sí, es mana firexiano. Y el Furro se llama Nibi. Pero el Lucario se llama Andy. No, no, el Furro se llama Nibi. No, ahí dice Andy Yu. No, dice Nibi, mira. Dice Nibi, dice Nibi. Tiene la N y la Y de Nibi, pero no la I ni la B. No, ahí dice Nibi. No, 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 no lees. ¿Ah? Dice Santa Fe. Hola, soy nuevo. Me gustan mucho sus videos. Gracias, Santa Fe. Ah, gracias. Gracias. Bienvenido, ponte audífonos, por favor. Sí. Ya verás por qué. Este, güey. Por eso. Es una buena bienvenida esa. Ah, buena, buena. Justo estaba esperando que hicieras eso. Lo malo es que yo ahorita no tengo giro rápido para asegurar esto. Yo sí. Ah, estás taqueando. Estás taqueando. En la cocina. Mi personaje, tardo en moverse. Qué pedo. Voy a revisar el perímetro. Ok. Una misión. Ok, ya sí. Ole, que asqueroso. Ahí está, perdón. Ya casi evolucionó. Uy, viene el Glaceon. Debe ser el fungo del Glaceon. Oh, entro muy rápido. Entro, voy para allá. Puta madre. Puta madre, lo hice tarde. Hijo de su madre. Necesito evolucionar para poder curar. Sí, nos robaron bastante. Sí, se ve que eso sí estará más paguado. Vamos a hacer este de acá, PG. A ver, yo le pego primero para que tú lo remates. Pero su marril está arriba. Listo. Moonlight. Ay, pero el problema es que es Bonsui todavía. Le doy algo de lo del centro. Lo cae, lo cae. Ahí está. Derecho. Me estanqué. Me estanqué, me estanqué, Charlie. Bueno, denle duro. No, me voy a dar. Retírense ya. Me voy, me voy, me voy. Sí, 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 sí. Lo voy a hacer, sí puedo. No, no pude yo. Ay, voy a tener que subir otra vez. Es que vienen los tres. Ajá. Sí, no, no, me voy a pagar defensivo. Tú vete a junglear, acorde. Nosotros de aquí estamos tanqueando lo que podamos. ¿Te lo hiciste tú? Sí. Regresa ya, no vale la pena. Puta madre, me está robando la jungle, el Glaceon, güey. Chale. Sí, ese Glaceon se lo queda. No debes venir a ayudarles dos veces. Me dice yo. Bueno, haz este tú para que evoluciones en Sarina. Ya, voy a evolucionar a tiempo. Hazlo ya. Bien hecho. Solo hay que farmea lo que pueda. Muy bien, vamos al centro, Nibi. Vamos a dejar la portería descuidada. Vamos a farmear el centro. Ya lo tiene. Ah, creo que acorde ya lo hizo. Ya lo hizo. Ok, entonces vámonos. Ya lo hice, calamar. Yo acabo bien el centro. Sí, es que nos marcaba en el mapa, pero cuando nos acercamos ya desaparecieron. Ah, pero eso es cuando acorde ya... No, de hecho acorde llegó tarde. Uy, regresa, regresa, regresa. Vamos a subir. Ya debemos ir subiendo. Me voy a subir con esto. Sí. Ya tengo gravedad, qué bueno. Aguantate. Uy, me va a agarrar. Sí, ya me chingaron. Ya casi llego, pibes. Ya llegamos. Ya llegó la portería. Bien tarde. Llegó la portería portátil. Tenía que ser de rey ya aquí. Me robaron, me quedó muy mal que me robaron esa jungla. Ahí está ya. Vamos, retírense. Voy a tratar de recuperar un poquito de jungla aquí. Sí. Déjaselos a ellos para que ellos suban. Sí. Aquí está Glacium jodiendo. El Fox está abajo, ¿eh? Hay que tener eso en cuenta. Uy, 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 uy. Voy a ver si puedo entrar. Nibiru, gracias. Nibiru. Híjole, híjole. Tengo que tener. No, mala. No nos dimos a haber aventado. No, no, no. Muy mal hecho, la verdad. Ay. ¿Vamos a empezar a caer el roto? A defenderlo, aunque sea. Vamos, sí llegamos a tiempo para hacerlo. No, mentira. Quédense en base. Vamos a defenderlo. Quédense en base. Me están stuneando estos güeyes. No puedo despegar los ojos de sus barras de HP. Híjole, no. No, es demasiado daño. Desgruyan de hace el de aquí. Listo. Bien. Voy abajo, entonces. Fueron a notar abajo. ¿Regresamos a nuestros carriles? Supongo. Sí, sí regresan. Es que... No se han de haber comido todo el farmeo de estos güeyes. El Lucario está muy fideado. Es nivel 10. Se va a morir, mira. Ayúdame con el central, Peter, por favor. Bien. Me acordé. Voy. Veo un chingo de puntos tirados aquí arriba. Si llegan... A mí en el centro hay un chingo. Se estuvieron robando la jungla. Es que... Regresa a hacer la corde, lo que quede. Sí. Voy a... Rápido a dar en aquí. Cuidado con el Azumar y la anda dando vueltas aquí. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Por aquí andaba mi uva. Voy a farmear este acá arriba. Están haciendo... Está muy rendido, eh. ¡Hago! Híjole, híjole. ¡Tállate! ¡Tómate! No, abajo ya valieron. ¡Ca mi mierda! Vete de ahí. Vente a la portería. ¡Va, va, va! Espérame, güey. ¡Güey, odio eso de Glaceon! Por más que me alejo, me pega. Eh, sí. Se fijan para siempre. No importa cuándo te alejes. Se fijan para siempre. ¡Dios mío! Híjole, no debí meterme. Vayan arriba, vayan arriba todos. Todos arriba, todos arriba. Híjole, estoy muy under level. Yo también. Ellos no se llevan demasiado nivel. Estará muy difícil de ganar esto. Se juega a Sumarly, sí se puede. ¡Ah, nos estamos juegando! ¡Venga, acorde! ¡Cúrenme, cúrenme! ¡Eso hago! ¡Vamos en el Glaceon! Tenemos que estén todos. ¡Llámate a Glaceon! Ven, regresan, regresan. Vamos a empezarlo. Regresan, regresan. Aquí está Sumarly, cuidado. ¡Púsela, Sumarly! ¡Por favor, ayuda! ¡Ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Estaba en el... ¡Elekti! ¡Ay, mierda! ¡Híjole, no! El girofuego ese de Delphox me mató. Ya no estoy ahí. Es que vamos a empezarlo, ¿no? No hacer la fight. ¡Qué pedo! A Mew lo mató un Balto y... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No me desacordes! No puedo ayudarte. Es que lo debilité a ese, güey. ¡Ay, me está tuneando! Voy para allá, voy para allá. Ya casi llego. Casi llego, casi llego. ¡Ya voy! ¡Ya voy para allá! Trampolín con Rombos, man. ¡Híjole! ¡Híjole, ya qué boca! ¡Híjole, déjela, déjela! ¡Déjela, déjela, déjela! ¡Déjela, déjela, déjela! ¡Déjela, véngase! Sí, vamos a dejarla allá. ¡No, te da uno! ¡Era eso que nos mataran ahí, men! ¡Ah! Sí, era eso, pidearlos. Así que véngase ya. Se hicieron un muy bueno perdónca ahí a la vez. ¡Oh! Pues quédense juntos para la fight final. ¡Híjole, esto va a estar bien! Bueno, acorde, lo remataste. Yo no pude ya. Punte pa' pie y te remate. Salieron dos reyes, tío. ¡Uy! ¡Soy 10 apenas, qué pedo! Sí, estoy muy mal. ¡Uy, aquí está Lucario rondeando! No nos conviene estar aquí, cabrón. Hay que irnos. No, es que estaba tratando medio de seguir a Axon porque me daba cosa que estuviera solo. Güey, yo tengo habilidad y surf. Me podía escapar fácil. Me escapé fácil. Descuida. Ya, vayan preparándose para el centro. El Mew, vamos a ir por el Mew para que tengan uno menos en el combate. Listo. Está bien. No, pues sí, ya. Vamos al centro. Aunque yo creo que ese Mew revive para la pelea. Va a revivir para la pelea. Axon, no. Toma. ¡No, Delphox! Ya empezó la pelea. Voy para allá. Ya me van a matar. Ya me mataron. Mataron. No, ya. Sí, espero que puedo. Los voy a pegar. Gracias, Darkooby. ¡Ah, mierda! Ya lo hubiera. Nah, esto está perdido ya. Ya está perdido. Ya lo empezaron. Yo le voy a dar surrender. Ya, ni modo. Mira, Pepe lo hizo. ¡Una el nuevo Pepe! Bien, Pepe. Bien, Pepe. ¡Qué! ¡Ay, Dios! Igual tiro surrender. No sé, no me motiva. No estoy motivado a seguir jugando. No. ¡Estos güeyes! No, Pepe. Es que me quitaste la motivación. ¡Den surrender! Bien. Los que puedan anotar. Voy a revivir para defender. Los que puedan vayan. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí. Vámonos ya, dijimos... ¡Ay, güey! Ya llegó Glaceon. No te puedo... No, ya morí. Regresen a base los que puedan ya. Intenta anotar, Peter, rápido. No, esa cosa ya. Arriba si puede, ¿no? ¡Wey! Esa mierda te persigue por siempre, cabrón. Bien. Bien. Bien, bien hecho. Dale, Cordeón. Anota poquito. No puedo, no puedo. ¡Sí, puedes! ¡Motívate! Regresen lo que puedan. ¡No, Corde! ¡Puedes! ¡Tú puedes! Mira, ves que sí puedes. ¿Ves qué tifo de te falta? Bueno, regresen a base. Te falta confianza en ti mismo. Hola, Glaceon. ¿Qué voy? En 6 revivo. 5, 4, 3. ¡Ay, no me dejes! Está bailando conmigo. Nada más. El Glaceon está bailando conmigo, güey. Mira, es Glaceon Sizer, güey. Eso, güey. Es canon. Ahora matalo. ¡No, güey! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz, güey! Ahí está, güey. Ahí está, soltito. Este, güey. ¡Vete a la mierda, güey! ¡Gente! Soltero disponible, banda. ¡Princa, prínca, prínca! Ya lo hice. ¡Soltero disponible! ¡Ey! Creo que sí le hicimos. No estoy seguro, eh. Fueron por dos, güey. Los que hicimos nosotros. ¡Fueron por dos! Ya metimos 150 al final. Y yo puse 80. Verga, Peter y yo lo podíamos. ¿Qué pasa, güey? Yo creo que va a estar... Ganaron ellos. ¿Ya ganamos? Ganamos por 100. ¡Vverga! Hay que saber calcular. ¡Bestia! Es que ellos no metieron por doble, güey. Ajá, nosotros metimos por doble. Yo creo que... Yo quería saber los 100 del final, pero no sabía. El error mío de Peter fue tratar de matar a Sumar y el en vez de ignorarlo y seguir tratando de anotar. Ah, es que me da una cosa que me interrumpiera la anotación ese, güey. Yo creo que yo hubiese podido. Pero bueno, ganamos. ¿Eh? ¿Usa ese rodillera? ¿Eh? ¿NVP? No, no la tengo. Vean, Axion, te la rifaste. 225. Bueno. Todavía tengo mi 100%. ¿Quién se robó? ¿Quién se robó el Rayquaza? ¿Quién mató a Gleisio? Esa robada, güey. Eso es cierto. Una robada más. Hicimos más los de arriba y el centro que los de abajo. Qué loco, ¿no? Me están diciendo el escudo, te dejan matar. Yo spawné sin escudo porque Pepe primero lo robó y después yo spawné. Yo no tenía escudo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que el Gleisio se puso a bailar porque asumió que ya había perdido. Había ganado, yo creo, ¿no? O no sé, quién sabe. Yo los vi muy planen de hoy, sí, ya ganamos por la actitud que estaban teniendo. ¡Uy, mil bits de Darkooby! Sí, lo leí, sí, lo leí. Sí, sí, lo leí, Darkooby. Dijo Darkooby que iba a dar mil bits si remontábamos, sí lo vi. ¡A la verga! No me di cuenta. Mira, mira, mira el historial en el OBS. Ahí está. Es más, voy a mandar la alerta otra vez. Oh, es cierto. Ahí está la alerta anterior. Si remontan la partida, doy mil bits, me tapo seis a un. Oh, pues sí, pues sí, güey. Hay que hacer eso cada vez que jugamos unite. Gracias por la sub. Gracias, Tommy. Tommy 935 se afiló a Metapod. Hay que hacer eso cada vez que juguemos unite y cada vez que juguemos Fortnite. Sí. No, 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 es que somos una cosa bárbara, de verdad. Yo sí lo leí y les voy a ser honesto, por mi cabeza pasó. No lo vamos a remontar. Mira, ayer pasó lo mismo. Sí. Es cierto. Hombre, hombre, no, hombre. Vamos, estamos invictos por ahora. Es que, joder, pinche que el fable sí está muy roto eso. Está muy fuerte. Y eso que no te dejaron jugarla bien en esta, te mataban muy rápido. Sí, es que sí. Me focuseó. No, perdón, que varias veces me focusearon. Esto dependió más de la roba de Pepe y ya de nosotros arriba, recuerdo yo. Sí. Eso fue la que la definió al final. Es que si se lo robaban, wey. Yo creo que el furo tenía la anotación gratis ya. Como tres iba a anotar seguro, wey. Casi, casi. Uy, Tommy. Introducción nueva, su primera vez comentando. El que se acaba de suscribir dice, buenas, soy otako. Que tengan buena noche. Ay, quíterecho. Banear. No, wey. Eres furro, wey. Eres furro. A la bienvenida. Eres furro. Eres furro mantecoso. Wey, eres furro, no puedes decir nada. ¿Yo qué? Eres furro. Me están acusando. De furracos. No puedes juzgar a otros Me están acusando de algo que no soy Eso es inaudito Ven a México ¿Para qué? A comer hamburguesas y a ver el gatito ese De la capilla El gato de la capilla La cosa de la Virgen de Guadalupe El gato que vimos y acariciamos El gato Mogus Qué bonito gato era ese, Dios mío Me hicieron una Mogus Me hicieron una Mogus a mí Luego al gato y luego al fondo Al fondo, o sea Me dejaron a mí el gato normal, pero el fondo era una Mogus Sí, sí me acuerdo Todo cagado Sí se la rifaban con los memes en el Discord No se peleen así Es por la sub regalada Y trenecito Tren del hype Nivy necesita beats Vamos a ver Otra victoria es esta Claro que sí, papá Es que es un... Ya no se peleen aquí en el chat por los Reyes Ya sé que todos están muy chidos Pero ya no se peleen Los Reyes están chidos, sí Pero Reyes y el X mejor Díganle furba que es furba ¿Y qué tal está el Pepe, Pepe? Pues bien Sí lo siento un poco mejor que antes Dicen que está bastante mejor Pero tal vez porque nos fue tan bien en la otra vez Por eso no lo siento tanto, la diferencia Ah, es cierto En el otro stream nos fue muy bien En el que probó al Pepe al Pepe, ¿no? También En el que funamos al Nico por mentiroso ¿Sabes qué sería gracioso? Que la siguiente generación Metan unos Reyes De tipo Psíquico y de tipo Agua Que dejen Fuera de lugar a A Tapu Lele y a Tapu Fini ¿Cómo, cómo? No No No, no Un Reye de Agua, Pepe Y uno Psíquico Que outclasen a Tapu Lele y a Fini ¿Ustedes creen que le nerfen la habilidad a Eleki? Yo creo que sí lo van a hacer Este tipo es algo Probable Le van a nerfear el porcentaje Eso sí Ya van a bajar a 30 el aumento Ajá, como hicieron con Piel Celeste Y con la otra Piel Férica Eh, yo creo que lo van a nerfear No, no, no creo que le afecte mucho Igual si vuelve El Speed Control era lo valioso Eh, son puro daño Ellos no tienen soporte ni defensa Pues aquí hay de dos sopas ¿Nos hacen mierda? Ajá O nos hacemos mierda Que yo creo que Puede que sean Puede que sean bots Todos tenían skins cara No, no es broma Sí se ponen los bots No, no es broma ¿En serio? Sí lo creo ¿En serio? Yo no sabía eso Sí, es una forma de incentivar para que las compres Pues sí Fortnite aplica esa misma Eso es cierto también Ahí se van a dar cuenta como pelean Bueno, ahí está el Charizard intentando matar Digo, el Charmant Sí está Parece que son bots, eh Sí Parece que son bots ¿Qué está haciendo? Nos intentó robar el farmeo Es una perra Ya se murió la perra Claro, así que parece que sí son Ajá Ese Kramoran también es una perra O tal vez no ¿Quién sabe? Ahorita vamos a ver Aquí dicen unos sí son Otros dicen que no son Si tienen poquito HP y se van Sin atacar Son bots No, es que ya no hacen eso Es que no hacen eso Vamos, pilines Quiero irme a curar rápidamente Antes de tomar ese Sí, lo mismo Ok, yo creo que No, chale Vamos A hacer esto Híjole, güey Me mató No, pues no son bots entonces Nah, es que me apendejé mucho ahí A ver, ya Modo serio Modo sexo No, modo sexo Ah, ni viste el pollo este de camino Sí Ah, ya, ahí me lo hago Güey Ah, era mío Toma Voy a robarme la fungla de fungla Dale Uy, si están farmeando bien, eh Tal vez no son Tal vez solamente son raros Tal vez sean sus bosses Cada jugador extraño de Unite Está Se fue Qué bien que te estés llevando los last hits De por sí es extraño jugar Unite Uy, ¿te acompaño a Corde? ¿Estás bien? Rony culo, 50 Dono mi alma si le ganan a los bots ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuántos beats? No me dejo anotar Es que a mí sí me dejan Listo El ángel dice Tal vez nosotros somos los bots Tal vez yo sea un bot Ahora sí Ya tengo gravedad Ya vayan subiendo Dejen, le termino de robar el parmeo al Corde Espera, tenemos que matar a estos aquí ¡Me los están pegando! ¡Pepe! Para tener la ulti ¡Voy! Güey, lo necesito para tener la ulti ¿Qué güey? Debiste estar conmigo, Pepe ¿Por qué estás allá? Porque te quería robarle el parmeo al Corde ¡Qué verdad! Ay, ese Audino ahí Digo, ese IndyD No me gustó Ya no tengo la ulti Muy bien, Pepe ¡Qué me he hecho pepule! ¡Pe-pule! ¡E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- Tomen chaquetos Gracias ¿A dónde pibes? Yo los curo, pibes Toma, cabrón, acércate Voy para allá a apoyar a Korda Que parece que tiene problemas Toma, Korda Toma Listo Hazte esos pajaritos de ahí Las arañas voladoras Yo me los hago El hengar, el hengar Vamos a por el hengar, vamos a por el hengar Mátenlo Uy, 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 me está haciendo mucho daño A ver, Korda, ven para acá, ven para acá ¿Ven tan ayuda? Eh, no No sé Estoy haciéndome los pájaros de acá arriba Peter tiene 40 Uy, Drippy Todos te dicen fueron, pero nadie te dice como estás Eh, sí Sí, sí Muy cierto Bien Tengo pendiente hacer un chiste con eso en el canal Siempre espero Nibi esto Pero Nibi lo otro Pero Bidoof, nunca me preguntas Oye, Nibi ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Justo 40 arriba, wey Vámonos de aquí Vamos para arriba, vamos para arriba Pues sí, vamos para arriba Hay que vender esta Por Mercado Libre Pero hay que ir para allá primero Sí, tengo que ir a Mercado Libre primero Bien hecho A Kordules Ven, Pepinillo Vamos a empezar Al Jinger está abajo Híjole Híjole, híjole, híjole Ya tuve que gastar Ayuda aquí Ayuda aquí, ayuda aquí Por favor Gracias, Isco Ya me mataron Gracias, gracias Lo hicieron bien Uy, Drippy Gracias, Isco Se lo roban, wey Voy para arriba O me quedo aquí abajo Estamos defendiendo abajo Déjame ayudarlos arriba Porque saben que necesitan ayuda Uy, no, no Ya casi llego Sí, ya, me culieron Uy, creo que no son bots Los nuevos bots están programados Para defender siempre los objetivos Al final de la partida Veremos si lo son o no Sí, ahorita vamos a ver Si sí son o no Es posible que pongan bots Por la poca de ma... No mames que mató al night ¡Los mató, wey, wey, mayón! ¡Los mató! Vamos para allá Vamos Vamos Vamos, como hoy No, sí son bots Sí son bots Corran Ya casi llego, pibes Es que soy muy lento Casi no tengo movilidad ¡A la madre! ¡No! ¡No! ¡Por qué llegaron! ¡Lol! Drippy 120 bits ¡Lol! ¡Qué tontos! Me vivieron muy rápido Gracias Ese de nuevo fue el momento Con más retención de audiencia ¡Ay, merga! Se me drifteó Fue el momento con más retención de audiencia en ese video ¡Jajaja! Pero ya luego voy a dejar a Viduz quieto un ratito Porque si no luego pierden las gracias esos chistes Bueno, esta madre no vale nada Pero ya lo estamos haciendo Sí, por ejemplo, en el próximo video Bidoof no va a aparecer Ni en el siguiente Uy, David, yo pido eso por los Por las bits en mi canal Ni en Metaverse Ni en Metaverse Voy para arriba, voy para arriba No, es que, o sea La gente me lo preguntó de que por qué Bidoof no aparece En todos los videos, güey, sería muy cansado Tener un chiste de Bidoof en cada video Ya están ellos ahí No gastan ultis ya Esa, obvio Curación, curación, curación Ay, gracias, Sazandora Ay, me llevo el... Uy, que me malé este movimiento Venga, Sazandora Vamos a quemarlo Gracias Están 5, están 5 dead, están 5 dead Vamos a hacerlo Vamos, 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 vamos Pues sí, vamos a hacerlo Vamos, come on Vamos todos allá Vamos todos allá Vergas en tu boca Alguien que defienda Por si llegan Porque ya lo viven todos Yo los estoy curando Sí, de hecho con eso voy a reivindar a Nibis Bueno Los chistes de Bidoof en el canal Uy, Darkoey Uy, los tengo atados aquí Los tengo atados aquí, güey Los chistes de Bidoof en el canal Acorde murió No, madre Ah, no tuve, güey Los dos podíamos, ¿no? No, no podíamos Ah, no, no, tiene razón Yo le había destrozado yo Tienes razón Verga, me agarraron los 5 Ay, no, vamos Nos están haciendo backdoor Backdoreando Yo creo que ya notaron Solo uno Solo uno Anoten todo lo que puedan allá Voy a defender la central Ya estoy aquí, pero Anoten todo lo que puedan allá arriba Eso estamos haciendo, Pepe ¿Qué puntos? Este pendejo está anotando 3 puntitos Bueno, 6 Si había anotado antes este 50 Híjole, puede que nos ganen por eso ¿Cuántos anotaron ustedes? ¿Todos anotaron? Yo anoté, pero no tenía full de puntos Ok, con eso que está haciendo Axon Capaz, sí, sí No, no me quiero alejar de aquí, la verdad Ok, Acorde está bien Acorde está bien ahí Así que aquí Sí, sí están bien Sí, ya ganamos Tengo el escudo, ah Ahora vienen para acá Pero no, no van a poder Yo ya no lo tengo Ya ganamos de todas formas Dios mío, Pepe Tremendo gangbang te están haciendo Mucho duraste, la verdad Pudieran conmigo Mucho duraste, sí Con Acorde, a darle mi Unite ¿Es random el Unite? Eh, tiene dos fases La primera es que Le doy HP adicional a todos mis compañeros Y le subo la velocidad de desplazamiento, creo Y lo segundo es que copia un movimiento random Ahí ahora mismo lo hice Y copié la barrera de Snorlax Ok Sí, o sea, solamente por la curación vale la pena Lo demás es saber, a ver si hay suerte ¿Qué son bots? ¿Qué son bots? ¿Qué son bots? ¿Qué son bots? ¿Tienen el perfil privado? Sí, les dije que... Uy, el tren de México es un éxito Nivel 3, gracias Muchas gracias, gente Gracias Es que güey, ya La gente que dijo que no eran bots se van baneando Cuatro victorias consecutivas, güey Es que somos... Estamos ganando tanto que nos pusieron bots Ajá, es para que no le de pena a los jugadores principiantes Como nosotras Yupi ¿Quién quiere cambiar roles también o qué? Estamos bien ahorita, creo Yo estoy bien Yo estoy bien, mire A menos que tú quieras ese centro, Pepe, no sé Ah, como sea Pues sí están menos mensos los bots, eh Eh, sí Es que digo, ya los cambiaron para que vayan objetivos Ya los aprendizan tanto Siguen siendo bots, pero... Y ya no huyen Cuando tienen HP bajo, ya no huyen automáticamente Lo que está raro es que ahora te los avientan así nomás, güey Antes era por racha A lo mejor están probando O sea, yo creo que te lo están aventando así Para hacer pruebas de bots De bots De bots O también ha de ser que no ha de ver tanta gente jugando Es eso también Quizás No creo, güey, es domingo ¿Quién sabe? Me duele la riata ¿Ahorita los bots juegan mejor que muchos randoms? Eh, sí Sí, sí, sí Lo peor, lo peor es que es cierto Acuérdate, dale Alniktaka Gracias Cinco meses Qué alegría seguir aquí Antes de que me vaya Feliz cumpleaños Pepe Nibifurro Ah sí, Nibifurro Oh sí, feliz cumpleaños Pepe, felicidades No, ¿cuántos son ya? 500, ¿qué? Eres un año más viejo Me voy a la rara ahora Si perdemos culpa del No, es culpa del Pepe La verdad es que sí No se oye en el stream por suerte No, no se ha escuchado Verga, puro ataque X Y una poción Ok Ok, son hiper agresivos Los pibes estos Me gustaba el Cinderace Me gustaba el Cinderace Porque era algo que tenemos de rango ¿El Greninja también de rango? No, el jungla es Melee ¿Y Mew qué? Pues lo que hizo el Cinderace Era Melee con la chilena esa Ah, pero los básicos Los hechas desde lejos Bueno, el Greninja también, supongo Sí, este es el juego igual El juego igual a los dos estúpidos estos Siempre me extrañó que los siguientes Smash nunca hicieran eso ¿Qué cosa? Ajá Ajá, gritar el título del juego De hecho Super Smash Sí, de hecho A mí también Sí es cierto Ahora que lo mencionas en Brawl No pasa, ¿verdad? Ni en Brawl Ni en Smash 4 Ni en Ultimate Ni en todos los demás Sí, exacto Nada más fue en el primero Y el segundo ¿No? Ajá ¿Todavía es bueno el ex-atac con Koopa? Pues no lo sé Ay, me equivoqué de ataque Ay, me choca que pase eso De hecho, Koopa ya no se ve en este mapa No, ya no se ve ¿En serio tan malo es? Sí, ya no se usa nada, güey Chales Y yo que me compré su skin Ash, lo hiciste todo De hecho skins bonitos al Koopa El Phantom de mierda ese El Dreadnought Dreadnought de planta Son score estos güeyes Nos van a ganar por el level Tengo que huir ¡Uy, uy, 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 uy! Ay, Dios ¡Uy, salí por los pelos! Salí por los pelos Es la escada, güey Si nos... Sí, es el Jungle Es el Jungle Se lo robe, afortunadamente Que bueno, ya casi evoluciono Esta abajo, esta abajo ¿Te ayudo o tu lo haces solo? Ayúdame, ayúdame, ayúdame Que ya casi van a aparecer las O bueno, ya, ok, ya tengo Moonlight Si te ayudan, te lo podria robar a ti Voy a ayudarte, corre Me lleve a casi todas las El farmeo, si Nos llevamos todo el farmeo Me van a matar, Viter Retrocede, es que tenia muy poca salud No puedo hacer nada No puedo hacer nada, ya Bueno, ya voy de regreso El jungler parece que es el Charmander No, no, ese estaba en linea Es la espada Uy, hago esa Voy a ser en este farmeo para tener Breath Punch al fin Híjole, me lo robó hijo de perra Si lo estan haciendo bien Son de los que stackean puntitos Cuidado Eh, ya traen mucho daño Deberías de irte Ya Vale, madres Estamos muy mal aquí Tienen el ex attack, wey Estos vienen muy ofensivos Por alguna razón Eso esta funcionando la composición Me lo robé Ya déjalo ir Vamos arriba Vamos sobre la Sumaril Esta peor posicionado Usa la berry, men Ya te la robaron Ya me va a matar Ya suban, ya suban Ya suban, ya suban Vengan, vengan Voy rapido Estamos muy under level No importa, no importa No importa, la espada también de ellos La espada que repele la oscuridad Que doblega Dando que le decían a single brain A huevo, farmito, farmito A huevo, puntitos Voy a hacerme esto para obtener la ulti Déjenme subir a 6 No, gracias Ay, wey, todavía no soy 6 Yo, no tengo miedo Espérense, espérense que llegue al corde Espérense que llegue al corde No tengo No tengo gravity todavía Eso, hazle, hazle Bien, bien, bien Enter si quieren Ya, vamos Vamos a empezarlo a ver si ¿Lo quemamos? Sí Aquí están, aquí están Ya estuvieron todos Estoy inmovilizado Uy, 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 sí Ya vinieron ellos Al fin tengo gravity Buena pelea Vamos a empezarlo Vamos a anotar Rompala Para que sea peligro para la segunda Sí, sí, sí Eso mismo Tomen, tomen, tomen Curación Gracias, wey Muy buena, muy buena Muy buena pelea, muy buena pelea Bien hecho Muy buena, muy buena teamfight Ten at son Detrás del LK Ah, detrás del LK Ajá Mmm, el Jupa Desperdicio ahí su... Ok Vámonos Vamos Ya salió de posición No vamos a poder Esperen, esperen, esperen Retirada, retirada Retirada, retirada Es tu curación, acércate a mí Espera, espera, está curando a Pepe A los dos ahora Con bullet points Con bullet points también recupero salud Uy, no Estaba muy dañado Ya le activamos de aquí Vámonos ya Eh, mira Con que ellos no hayan hecho y que hayamos reventado Creo que estuvo bien Sí, hagamos esto Sí, estuvo bien Ya voy para arriba, no Híjole, esos cabrones Ah, si me sacaron de posición Espera, espera, espera Ya metí gravity Ajá, tú curate más Es más importante que tú te mantengas vivo Para que nos mantengas vivos Lo sé Lo tengo muy... Créeme que lo tengo muy presente eso Ay, hijo de su... Listo, muerto Ay, desperdicio el United acorde Toma acorde, ven No Ah, Kuro se movió muy rápido No lo alcanzó No creo que dé chance o sí No creo que sea buena idea la verdad Y demos el hombre Está, está Bien, 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 bien No, pues sí No, no es buena idea, no, 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 no Por un segundo, güey Por un segundo, nada más Vengan, pibes, para... Espera No puedo, necesito salir de aquí Ya, le hice el de Talonflay No mames Se fue, se fue la espada Se fue la espada Se fue la espada Le hice el movimiento de Talonflay Uy, no, ya no me dejaron regresar a base Uy, no, ya no me dejaron regresar a base Ese es bueno, eh, te permitió salir Sí Suban, suban, suban Suban, suban Suban Ya salió Ya salió, Peter, vamos para acá Ya salió Ya salió Tenemos que hacer esta madre Güey, duro un chingo ahí con todos esos güeyes Aguantaste, ¿sí? Para abajo de pérdidas, güey Entonces vamos a quemarlo Sí Ayuden Ayuden Yo no estoy ahí El Azumarill está abajo Listo Bien Vamos, equipo Aguanto, hijo atrás Yo voy a ver si puedo ir abajo Uy, esta es la Azumarill No, me estoy uniteando el cabrón Me voy a matar, sí, ya me mató Gracias, gracias, Nibi Ajá Vayan abajo, anotar abajo mejor Cuidado, Peter, cuidado, cuidado Tengo cooldown Ahí van a estar recibiendo esos güeyes, eh Vamos, Acorde, matemos a este Vayan abajo, anotar Vayan abajo Vayan abajo Ya voy, ya se muere ¡Acorde! Ay, 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 perdón Lol, la tentación Estábamos dice y dice y nos estabas ignorando Sí, está chida la triple, pero Ah, perdí al Unite Quédense junto a mí Esto anotaba, ayúdenme poquito Una cuadra Quédense junto a mí Ya nos en Unite, ya nos en Unite Ya, olvídenlo Sí, son 20 nada más, además Necesito un poco de farmeo, Forfeast Ahí está, ya, con eso estoy bien Yo quiero un poquito más de level, la verdad Voy a hacerlo Te ayudo a los audífonos de acá Sí, ayúdame Hago sexo Ya, ya no, ya no se metan ahorita Ay, te lo hiciste tú Vamos, te ayudo con el baltoy ¿Te da tiempo? No, no da tiempo de quemarlo, ¿verdad? ¡Paja! ¡Ole LX! Si vamos todos en 10 segundos, sí podemos, ¿eh? A ver, pero suban todos, pues Tenemos que estar todos arriba, vamos a intentar quemarlo Yo creo que en esos 10 segundos, sí lo andamos quemando, ¿eh? Vamos a intentar, a ver qué tal Pónganse ahí, pónganse ahí de una vez Ya estoy, ya estoy, ya estoy Miren a Rayquaza volando Gato, déjame quieto Listo ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos al centro! ¡El árbol está solo! ¡Está solo el árbol! Dios mío, me lo hice yo que verga estoy Vamos a hacer esto El árbol está protegiendo al LX Tal vez entre, ¿eh? ¡Wey! ¡Ayuda! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Cuidado! ¡Mate la espada! ¡Ayuda! ¡Listo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Listo! ¡Regresen y quemen! ¡Regresen y quemen! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! El árbol está conmigo El Charizard está lidiando con el... Tengan cuidado ahí ¡Ahí va el árbol! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Bien! Por poco que lo logra, pero no porque es un... No lo logro porque es una perra ¿Qué fue? Voy a dejar que... Ah, voy a dejar que anote Ya, rompí aquí Lo siento, Pepe Ya. ¡Bien! 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 jugaban como bots. No, no son bots. Sí, me deja ver perfiles. Sí, 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 deja. Deme un momentito. Yo voy al baño. Ay, Dios mío, buenísima, chaquetines. ¿No lo hemos perdido? No, pues ya, a rankear, güey. ¿Ya? ¿A rankear? El Nibi ya tiene 100% de mecancias, de verdad. Ajá. Voy al baño. No, güey, ¿qué es eso de curar miles? Fueron 100 miles de por partida. Ay, güey. El Koopa estaba medio raro, ¿eh? Como lo que hacía. Sí, no, no, no. Como que no, no, no. Se pusieron de acuerdo también. Como que no le sabía el Koopa, o no sé. Igual, te digo, no se ponían de acuerdo. De hecho, creo que nunca activó los portales en base, ¿o sí? Los güeyes de abajo de la Sumarill y el Trevenant estaban pesados, ¿sí? Déjenme decirles, nos pusieron medio, o sea, no estaba súper difícil, pero estaba pesado ahí abajo. La Sumarill sí sabía jugar, los demás casi no, más o menos. Pero sí, la Sumarill sí estaba bien duro. Güey, el pinche Charizard teniendo que defender al LX. Dios. Les dije que en 10 segundos sí lo quemábamos y estábamos todos. Es que se tuvieron que dividir, porque tenían que defender y también estar en el centro. Sí, es que si dejaban pasar al LX, simplemente les podíamos dejar el Rayquaza y ya. Sí, les dejamos el Rayquaza y íbamos todos al centro y ya. GG. Y la diferencia es que nosotros sí podíamos impedir anotaciones de Rayquaza. Difícil, pero se podía. Gracias. El Rayquaza 98 se afilió a Metapod. 15 meses ya. Unas rankeadas para celebrarlo. Ok, no. LOL. Gracias, 15 meses. Vaya, vaya. Gracias, Kaomi. Kaomi Salgado. Le fue el cura terminal, el equipo, eso creo. Ah, ya volví. Una medallita nueva. Vamos a ver qué es. Farfetch. Farfetch, 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 Farfetch. Me lo han dado muchas veces, esa. Furro. No. Dame. Dicen que yo puedo curar a Rayeleki, en serio. Dicen. La verdad, supongo que sí. Porque cuenta como un aliado, pero... Guau, se puede hacer. Pues es como... Al Rotten también le puedes hacer cosas, así que... Pues sí. Vaya. Bueno, me preguntan que por qué tengo canal de Twitch. Güey, lo tengo desde Twitch Plays Pokémon. De hecho, esa fue la razón por la que lo creé. Yo jugaba a esa madre. No te dan ni se cuenta, creo que con eso. Yo también. Yo ya conocía un poquito la plataforma, pero era como... La verdad es que ver a gente jugar no me interesaba mucho. Yo la neta super es de la existencia de Twitch por Twitch Plays Pokémon. Ya... No, yo sabía un poquito antes, pero lo de Twitch Plays Pokémon fue lo que me hizo crear. No, yo ya tenía cuenta, pero... Ay... Tengo como tres, cuatro cuentas de este... De Twitch. Y... ¿Eh? De Twitch, tres, cuatro cuentas. Y verga. Sí, tengo como tres cuentas, una madre así. Pero la que usé para jugar Twitch Plays Pokémon es esta. Ya. Yo me acuerdo que sí mandé un par de comandos ahí. Yo también. Yo también. De hecho, en un par de replays... Se llega a alcanzar a ver el Peter Natt ahí volando entre todos los usuarios. Yo estaba en el trabajo cuando... Estaba allá en la Elite Four. Uy, yo estaba jugando cuando el Venomot... Ganó al Dragonite. Eso fue... Yo vi eso en vivo, güey. ¿Mhm? Yo vi eso en vivo. Yo también vi... Yo estaba jugando, chaquetín. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? Yo me quedo un rato viendo luego. La del men que... Lo hizo con Pokémon. Creo que lo hizo tanto con Pokémon Rojo como con Rubí. Poner al pez en la pecera con los sensores para que el personaje te mueva. Ah, sí. Esa estaba cruciadísima de ver. Y al final del pez sí llegó como al tercer gimnasio, pero... Creo que ese no fue el mismo que el primero. Creo que el primero se murió antes. Muy rápido. Sí, imagínate. El primero se murió rápido, pero el segundo que puso el mismo canal... Este... Ese sí llegó como al tercer gimnasio. Bueno, la gente que no sepa... Epa, un men agarró un pez en una pecera. Y no sé cómo lo hizo, pero... Le puso secciones que en la pecera. Ajá, secciones. Y con algo que era como un sensor de movimiento. ¿Qué sé yo? Cada sección era un botón. Arriba, abajo, derecha, izquierda, B, A. Y cada vez que el pez nadaba ahí, el personaje en el juego ejecutaba ese comando. ¿De qué juego hablas? De lo de Pokémon del pez en Twitch. Era para ver si... Ah, ya. Era para ver si un pinche pez podía pasarse el juego. Ajá, era Fish Place Pokémon, así se llamaba. Fish Place Pokémon, exacto. Nah, es que luego hay partes que son... Es imposible que aleatoriamente con el lado de un pez se logren. Como, por ejemplo, el Silph S.A. Ah, el Silph, no sé. El Silph y el Aguarida Rocket son las partes imposibles, en mi opinión. Y dime tú si lo hace con Rubí Zafiro, el último gimnasio. Con el puzzle de hielo ese. Ese no se va a poder. Tendrá que ser un pez inmortal y ver si en una de esas lo hace de pura coincidencia. Ajá. Pues dale, Acton. Ah, cierre. Cierre, cierre. Dele, pero nada más que ahorita me dijeron que me iban a traer un pozo solito. Así que tal vez me levanté unos 10 segundos. ¿Pero dele? 10 segundos es mucho tiempo. No sé. Pero, ¿por cuánto tiempo? Vamos, gente. Llamo 5 partidas y 100% todavía. De rango de victoria con Clefable. Quiero ver mi rango antes de que baje. A ver, rápido, rápido, rápido. A ver, a ver, a ver, ahí. Yo acariciando mi 100% antes de que me lo quiten. Rápido, rápido. Ahí está, ahí está. 5. Uy, ahí está la captura. No. Cancélalo y vuelve a ponerla. Ya no está encontrando. Sí, ya cancélame. Acton, cancélala. Acton. Espera, me da tiempo para... No. No. Ya. Contra los bots. Contra los bots. Ni modo. Mira, menos juegan bien. Dentro de lo que cabe. Juegan mejor que muchos randoms, ¿sí? Sí. Y ahora nos parten el culo ellos. No sé qué otra vez. No sé qué otra vez. No sé qué otra vez. Niña acariciando el 100% de su winrate antes de que lo me lleguen 7 veces seguidas. Ay, güey. Que no nos pase como en el stream de Tiranitar que perdimos casi todas. Ay, güey. Es de los peores que hemos tenido. Sí, una racha. Mira, pero al menos estábamos juntos. Sí. Pues sí, supongo que. La gente no estaba viendo el directo por el United. Estaban viendo porque estábamos juntos. Ay. Exactamente. Ay, qué bonito. Hermaneto, te convertiste en Gonorreal. Dice Gonorreal. Dice que muestran las medallas. No me da tiempo ya, pero las medallas son este... Puro HP y cooldown. Las vi con Coffin sonriente. Es una relativamente reciente. El HP te lo sugieren por el seguro de habilidad. Ok, puede que no sean bots porque los bots no suelen tener la medallita esa verde que tiene el Wiggly. Es cierto. Pero... ¿Qué es esa medalla verde, por cierto? No, no son bots. Es por el uso. Es de que... Por el uso. Yo lo tengo en 3. Ah, yo la tengo en Lazarina. Ajá. Yo la tengo en Blissey. Digo, mentira. La tengo en Wiggly. Yo creo que yo no tengo en ninguno. Yo lo tengo en Elde Ghost, Sirenitar y Silvion. Mira, acuérdela tiene en Greninja. Pero yo digo Sirenitar y Silvion, así que... Acuérdela debe tener en medio roster, güey. Sí. ¿Qué? Ah, sí, ah, bueno. Es la verde, luego está la azul y luego la amarillita. No se vayan a confiar, eh. No. No. Dodrio Poción, pero... Dodrio Poción está raro. Pero sin confiar. Güey, así dura más, güey. O sea, de tanto correr, pues uno se cansa y necesita un chesquito, güey. Bueno, eso es cierto. Sí, eso es muy cierto. Pinche rayo solar. Voy a quemar botón de escape para llegar más rápido al farmeo, güey. Dale. Estaba el chiste de League of Legends que era eso mismo. Es de voy a quemar flash para llegar al farmeo antes. Lol. Es el nuevo meta, güey. Y así evitas que los demás leveleen, güey. Le robé el sub. Nice. Bien. Uy, el Rott se me da miedo, güey. Voy a checar lo que están haciendo los otros güeyes. Sí, voy a bajar por el Indidi. Sí, te de miedo. Se lo robé al... Ok, que te de miedo. Bye, güey. Ahí está. Dejame a este conejo en la línea. Están estafiando a estos tipos de burras. Déjame hacerlo yo. Déjame hacerlo yo. Gracias. Este, el de aquí atrás, el conejo de acá. No, no puedo dejarles este neutro. Ah, ok. Vamos. Ahí está Froakie. Cuidado. Se lo quiere robar. Listo. Lo hice yo. Moonlight. Vamos a ir. No, 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 no. Llegó la cumbra. Oye, el Froakie está solo, ¿eh? Podríamos matarlo. Ya tengo Moonlight. Me robó su valla. Vamos a hacer el farmeo de en medio, güey. Sí. Ya llegó el jungla. Me está bajando. Ven, 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 ven. Acorde, acorde, está de FK, ¿no? Híjoles. Se llevaron todo. Aquí nos está yendo muy bien arriba de nosotros. No, no. Lo hice yo. Ok. No, acorde a Totiesa. Verga. Ya pasaron más de 10 segundos. ¿No está en un arbusto? No. Ahí está, te lo dejé con toda la intención. Mi intención no es molestarlos, sino ayudarlos. Z, 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 con todo el afán, con toda la intención de ofender. En la pura mitad del gankeo me agarraron, no pude ayudar, perdón. Ay, me robaron la jungla, hijo de su puta madre. Hijos de su puta. Güey, ya corre. No, en serio. Ay. Ay, no, se va a escapar, se va a escapar. No vas a poder anotar, men. No, no puedo. Voy con Adson, mejor. Vamos al centro, Nibi. Necesito. A farmear los... Ya vale, güey. Ya no puedo evolucionar, ya vale verga esto. Hijo de perra. Güey, ¿por qué el target se fue para la izquierda? El, 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 el jungla. Corre. No, me lo mató ya. ¿Te lo hiciste tú? Sí. Ok, ya tengo gravedad. Ay, si no me hubiera dormido, si podía. Es que Wiggly God. Sí, sí. Esa jungla que nos tocó está bien culero. Se tiene que ir este güey o la matamos. ¿Serio? Estás bien underlevel, acordes, no te metas. Ya sé, güey, ya sé. No podemos matar si no matamos. Si no lo matamos. Es muy chida el viejo. Les digo a nosotros. ¿Cómo van? ¿Por qué nadie subió? Oigan, suban. ¿Nadie subió? ¿Qué pedo? Estamos ocupados. Venga. Ya voy. No entres, no entres, no entres, no entres. Tú cométela, baby. Muy tarde. Igual no vas a venir arriba. Maten a Wiggly. Listo. Ahí está, ahí está. Mataron a mi novia. Vamos a empezarlo, vamos a empezarlo, Ignorenos. Vayan empezándolo, el... Vamos, vengan, vengan. Ya estamos muy atrás en el timer, así que tenemos que empezar. Viene un PP, tú pita. Venga, Corre, pégate para darle este HP. Ahí viene el Dodrio. Está genial, Pepe. Bien. Está bien. Tengo 40. Tengo 30. Sí, tengo 30. Tengo 35. No manches, no me dejaron... No me dejaron anotar mis 40. Mi 1, 40. Ven, Peter, vamos abajo. Vamos abajo. Vamos a intentar anotar en la de abajo, Chaquetín. Sé que tenemos muchos puntos. Bueno, no tengo ni la ulti todavía. Qué verdad. No, para esos junglas. No, 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 no. Qué, güey. Parece que dijeron, vamos a esperar a que la Corde vaya a gankear para ir para la casa. Dejarle el... Ay, anota tú. Yo la rompo y no te dejo anotar. Ay, lo que me antes. Tengo la barrera de Snorlax. Le voy a aventar la ulti en la cara. A ver, Niddy. Híjole, que bien. Los ralenticé y pude escapar perfectamente. Muy bien. ¿Quién está peleando contra el Dodrio? Yo. Acorde. Le dije que le fui a aventar la ulti en la cara. Bueno, mínimo, vamos ganando. Déjame ver. No están en base. Buena, buena, Corde. ¿Quieres intentar pushear? Venga, Corde, Corde. Acércate a mí, acércate a mí. Ahí está el Greninja. Venga. ¡No! Me hizo la United el Greninja. Te voy a tratar de ayudarte. Venga acá. Cúrame. Ya se rindieron. ¿Qué pedo? ¡Ya se rindieron! Han de haber tenido una FK, tal vez. Han tenido una FK. Nosotros tuvimos una. Estaba solo abajo. Sí, me di cuenta que tenía una FK porque no vi los cinco. Sí. Aquí abajo solamente estaba Greninja. Chávez, qué feo se siente cuando te pasa eso. Yo me siento bien porque tengo un 100% todavía. Yo me siento bien porque nos han pasado esas mamadas a nosotros. Ah, miren la soma Riff. Miren la soma Riff. Miren eso, acorde. No, 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 gente. No, no, no. Cájale, güey. Ni siquiera salió de la base. Mira, nosotros también tenemos una FK. Ay, güey, pero por cinco segundos, diez segundos, quince. Nos ha abierto toda la partida, casi nos ganan. Sí, casi nos ganan. Yo sé que me necesitan para carrearlos, pero pues no pueden depender de mí siempre. Ay, ay, ay. Ah, ¿verdad? Humildad. Mira, aquí va mi nombre, dice, yo era el AFK. Quería que ganen ustedes. Ese, ese sí es un buen seguidor, no como tal señor Pez. Un buen seguidor. Que nos traiciona, hijos de su pinche madre. Estos sí son buenos fans, banda. Sí, güey, nos dejan ganar, güey. ¿Y donan beach, güey? Quiero agua. A ver. Quiero un peso. Qué bueno está el agua. ¿De qué es? ¿De ugu? De ugu. Ugu. De inodoro. Ah, entonces de ovo. Dicen aquí que ya quiten el 100%. Nah. No, ya, miren, voy a cortar. Voy a cortar el string ya para irme con mi 100%. Seis. Se hacen esta. ¿Credamos? No. Odio United. Solo jugaré 10 partidas más, pues. Sí está muy mal Clefable, ¿eh? Sí, güey. Está muy bien, más bien. Ah. Rota. ¿Te lo vas a llevar poción? Ah, no, ok, ya. Oigan, banda, ¿y cuándo cambian la pantalla de selección de United a vinculer a esta? Yo lo que quiero es que ya pongan la pantalla que sea como la tipo la de Smash. Como League of Legends, ¿no? Que venga una cuadrícula. Ajá, una cuadrícula. Es muy lento seleccionar personajes. Aquí es que... Ok. Y es que cada vez son más, así que guau. Sí, la verdad es que una cuadrícula como Smash, League of Legends, estaría mejor que la tira. Cuando eran menos, era más fácil. Pero neta, luego un imbécil se le ocurre cambiar el último segundo y tú ya no puedes porque está muy lejos. Ajá. Ok, también siento que hice Geertrex. ¿Qué hiciste Geertrex? Ya van a meter lo de los baneos aquí también. Ah, sí, sí, el Bampic van a meter. Ah, el Bampic. ¿Qué es esa? En League of Legends, en las competitivas, permiten al equipo banear a tres personajes para que nadie los use. Ya... Sí. Uy, qué loco. Pero va a ser por votación, vaya. Ah, ¿va a ser por votación? Por lo que yo escuché, va a ser por votación el Bampic, creo, ¿eh? Creo, no, estoy seguro. Ay, yo otra vez me equivoqué. En LOL siempre baneaban a ciertos personajes y si no los baneaban era porque alguien los iba a piquear. Pero aquí en League of Legends no se puede piquear dos veces el mismo personaje, por ejemplo. O sea, si tú llevas a Ezreal, los otros no pueden llevar, los oponentes no pueden llevar a Ezreal. Así es. ¿Y al falso, sí? Ríjate todo el día. Vamos, ríjate. Lo hice yo, lo hice yo, lo hice yo. Sí, me lo llevé, me lo llevé. Ah, está bien hecho, bien hecho eso. Nuestro INDI. Me encanta, Rey Soler. Puede que sean bots, ¿eh? Tenían tres skins. No creo, tenían muy bien este robo de farmeo. Sabían lo que iban a hacer esos cabrones. Acá arriba tenían timeado el robo de farmeo. Sí. Me lo llevé yo, pero aún así. Si el Pichita nos enfrentaría el traje de... Me lo hice yo, me lo hice yo. ¿Y tú? Sí, sí, sí. Moonlight ya. No, huye, huye. Huye, huye. No, retrocede, retrocede, retrocede. No, el parmeo del medio mejor. Hazte al balto ahí, Peter. Te espero aquí porque están los Altaria y ya los... Ya llegué, ya llegué. Voy. Espera, ¿qué están haciendo? Llegué, ¿cuál es el pedo? ¿Por qué no están peleando contra ellos? Es que están priorizando a nosotros. Uy, se quedó un toque, sí podemos, ¿eh? Ah, mira, se fue. Qué bien. Te los hiciste, ¿verdad? Sí, me hice yo a todos. Me hice a todos. Pero absolutamente todos, cabrón. Vamos a matar esta cosa. Vamos a matarlos. Ay, no te puedo ayudar. Ay, no me lo has dicho, yo ya estaba escapando. Ah, lol. Vamos a hacer a Indidy, entonces. Muy bien. Vamos a hacer el farmeo de aquí, Revit. Bueno, si quieres tú hazte a ese y yo me hago este de acá. Es que tengo dos Indidy's aquí, voy a hacerlos. Ahí, güey. A ver si se puede, si se puede, Atzon, ayúdame. No puede. Ay, cómo estunea este cabrón. Eh, está en un chingo incastroso. No, hijo de perra, me lo robó. Definitivamente eso no lo haría un bot. No, estos no son bots, definitivamente. Me lo robó en el último pinche segundo. Vamos, Atzon, vamos, Atzon. Pum, pared. Vamos subiendo. 30 segundos. Esperate, cuando inicie el timer van subiendo. Que ya va a ser, ya va a ser, de hecho. En 30, en 3 segundos. Ay, güey, el talón. Necesito ayudar al corte contra el talón flame. Con dos. Bien, están aquí en medio. Acorde, regresa a curar. Regresa a curar, Acorde. Ya, vayan ahora hacia arriba. Ignoren a ese mínimo. Ya, ignoren al Mr. Mime. Ya. Están haciendo lo del centro, los cabrones. Ay, no. Me agarraron. Bueno. Bueno, ya voy para allá, voy para allá. Venga, acorde, acorde, acorde. ¡Me estuñó! Ya voy, ya voy. No, no peleen, no peleen. Regresense. No puedo, no puedo. No puedo. No, sí, me atraparon con la barrera. Bien feo. No puedo hacer. Sí, me atraparon a mí también. Hicieron una... Hicieron una... Ay, Dios mío. Pusieron las dos cosas. Sí, en eso sí llegaba, pero... ¡Corde, no salgas! Todavía no lo inician, espérense. Ya está, ya matamos a los dos. Matea... Ajá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya voy para allá, ya voy para allá. Ya tengo la ulti. Espérense, vamos a esperar a los demás. Espérrense, esperen a los demás. Ya casi llego. Ya estoy, ya estoy. Ya llegué, ya llegué. Ya llegué. Toma, Peter. Vamos con el Mimo de mierda. Me estoy priorizando yo ahorita el Clefable. ¿Qué? ¿A mí? Perdón al LK. Ay. Tome curación. ¡Anoten, anoten! Antes de que llegue LK. Va a llegar. Ay, güey. Y no me dejaron anotar. ¿No, yo sí pude anotar? ¿No, verdad? ¿Qué? No, no, ya. Vamos abajo. ¿Puedo anotar 30? Pude anotar los escarriles, supongo. Sí, vamos abajo. Voy a robar la jungla esta y voy a tratar de anotar. Vamos a anotar, Peter, aquí abajo, ven. Y acorde, vengan, sí. Voy para allá, acorde. Déjame anotar. Ya vienen estos güeyes, ¿eh? Ya anotamos aquí. Sí, ya los vi. Voy a hacer tu jungla mientras acorde. Sí, sí, sí. Salte de ahí, Nibi. Ya no vale la pena. Eh, desperdicie a mí, Unite. Uy, me matan aquí. Sí, me matan. ¿Y en ayuda? ¿Abajo? No, estamos bien. Estamos bien. Yo estuneo bien con esta cosa. ¡Ay, la verga! ¡Chingada! Me cancelaron, Nibi. Baja, baja, baja. Sí, 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 voy a bajar mejor. Ahora sí necesitamos ayuda. Ahora sí, ya entren, 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 ya entren. Voy a bajar, voy a bajar. Ahí está, ahí está. Hay muchos puntos regados. Bien, Pepe. Si el conejo se acerca, le hago... A ver, Peter, Peter, tienes 40. Híjole, no, no se va a poder. Bueno, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí. Uy, va a empujarnos. Gracias, Pollo, por sacarnos. Ay, olvídenlo, ya están todos. Ya puse gravedad, ya puse gravedad. No puedo escapar. Váyanse, váyanse los que puedan, los que puedan, váyanse. Ay. Ya oí, ya oí. Vamos para arriba, vamos para arriba, ya. Para arriba, ya me mataron aquí. Es que no debiste regresar, Peter. ¿Por qué regresaste? Porque es lo que un amigo hace. Ay, ay, ay. Es porque, porque, porque estabas en peligro tú. No mames, déjame morir. Ya, 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 ya vamos para arriba. No salvaste mi vida, arruinaste mi muerte. Lo peor es que nada más me iba a morir yo, y se murió Peter también, güey. Arruinaste mi muerte. Me encanta esa mierda. Empiézalo, están abajo, empiézalo, empiézalo, empiézalo. Vamos. Sí, quémenlo. Listo, ahora es un problema del gobierno. Voy a estar metiendo a los 40 abajo. ¿Ya qué? Pero, significa que no van a estar arriba. Yo tengo 40 aquí. ¡Eso! ¡Lo estoy anotando! ¡Puta madre! Ahora sí me deja. Pobre Peter, nunca lo dejan. No se lo merece. Es una zorra. ¿Qué les ha hecho a Peter? Que aún creo que lo dejan anotar. Anda. No tenes el de México. Le estoy robando su farmeo. Yo también. Vamos a robarles el farmeo. Voy a hacer los Swablu y... y Altaria del centro. Ah, Kord está sola ahí. Regresen abajo, se van a querer anotar en la de abajo. Espera, estoy ocupado aquí. ¡Hijo de perra! Me lo robó. Ayuda aquí, por favor. ¡No, no, no! Son todos, son todos. ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Verga! Van para arriba, van para arriba. Van para arriba. Van para arriba, van para arriba, van para arriba, van para arriba. Voy a atacar desde lejos. ¡No, mi porcentaje perfecto! Está sola, Kord. Déjame ayudar a Peter aquí abajo. Voy para arriba. Nada de ir arriba mejor. Ya no gastan Unites, ¿eh? Obvio. Sí. Obvio, Microbium. Nunca había escuchado esa. ¿En serio? Güey, ¿por qué el target es una mierda? Porque es Unite, güey. A farmear, pónganse a farmear, ya no puchan. Pónganse a farmear. ¿Creen que nos dé tiempo en 16 segundos a hacernos al LK? Yo creo que no. Yo no lo intentaría. Yo no lo intentaría, es mejor jugar safe. Ajá, yo tampoco lo intentaría. En 10 segundos sí creo que, en unos 8 yo creo que sí, pero 6 no creo. Voy a estar atento por si ellos quieren hacerlo. No creo que puedan. Uy, vienen acá. Acuérdate, déjame ese. Ok, perfecto. ¿Qué estás haciendo? Estoy defendiendo la base. Quiero el nivel 14, pero no voy a poder. Vamos a juntarnos ya. Vamos al centro. Voy al centro. Van a querer tronar esta, por lo que veo, ¿eh? Sí, por lo que veo, sí. Están acá arriba. Están todos, 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 todos. Ya casi llegó. ¡Hasta madre! ¡Ah, la verga! Entré mal. Me unite, me unite, me unite. Híjole, híjole, sí lo estoy logrando, estoy logrando, estoy logrando. ¡Ah, sí se puede, sí se puede! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Presiento, doctora! ¡Presiento! ¡Ah! ¡Sí! No, fue cuadra, fue cuadra. ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! De verdad, vida, no te la roba. No, está bien, no, no, te ibas a saber tú. Listo, lo hice yo. Soy la hostia, la hostia, tío, chaval. Vamos a anotar abajo, es más cerca. Voy a defender. Voy a la penúltima para no romperla y tú, Peter, anota los 100. Yo también voy a la penúltima. ¿Qué, qué ni vía o...? No, espera. Me están destruyendo la barrera. Debe ir directamente a la central. Sí, yo también, ya me mataron. Defiendan ahora, defiendan que sí nos pueden remontar. Tengo 20 segundos de cooldown. ¡Uy, ya pudo! ¡Qué distracción ahí! ¡Ya, Peter! Ya te dejaron, ahora sí. Che, Alex, no noté. Yo sí, descuida, 60 puntos. Cuido la central, yo... Ahí está Cinderace, cuidado con Cinderace. ¡Y están todos, verga! ¡Están todos! ¡Ya casi me cuido, ya casi voy! ¡Ya casi voy, ya casi voy! ¡Me stunero, no puedo hacer nada! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya llegué, ya llegué! Tuve que quemar mi... ¡Está bien, está bien! ¡Listo, listo, listo! ¡Ay, güey, quemé mi full heal! ¡Buena, buena, buena! ¡Eso me perdió! ¡Es el momento para quemarlo, eso no es quemarlo! ¡Sí, exactamente, para eso es, güey! ¡Ay, güey! Acorde, bailemos. ¡Ya nada más queda el mismo... ¡Te voy a dar a Unite! ¡Toma, gravedad! ¡Ya, güey, ya! ¡Ah, mira! ¡Somos el caguya, el conejo de la luna! Porque, mira, la luna... ¡Oh, cierto! ¡El conejo de la luna! ¡Sí! ¡De la profecía! ¡La profecía! ¡Casi lo mato, güey, al Mr. Mime! Todavía tengo mi rango perfecto. Digo, mi porcentaje perfecto. ¡Bien hechos, manines! ¡Bien hechos! Jugaron muy bien ellos. ¡Mmm-hmm! ¡Sí! Pero no estoy jugando, me hechos. ¡Exacto! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien hechos! ¡Bien hechos! ¡Verga! ¡12 kills este cabrón! ¡Ay, mi casi penta! Quiero ver mi curación. Aquí no cure tanto como las otras. ¡Ay, prioricé al pinche pollo con el Unite! ¡Ese güey me daba miedo! ¡Bien castrosa el michitanufle a veces! ¡Mmm-hmm! ¡No les hice mucho en esta! ¡Me decime que learon, me focuseaban los cabrones! ¡El éctavus! ¡Qué fraude de Niby no curó! ¡79! ¡Eso no hizo nada este güey! ¡No me presionen! ¡Uy! Quiero ver una cosa yo. ¿Qué cosa? A ver, chat, miren esto. Miren, ¿no se les hace bonito? ¡Burro! 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 Es cinco pesos. ¡No, me la quitaron! Pero tengo tiempo de hacer esto. A ver, a ver, a ver. ¡Sí me da tiempo, sí me da tiempo! A ver. Es un cancelala y vuélvela a poner. Ahí está, sí. ¡Urru! Ya me dio tiempo. ¡Puta madre! Ya no le dejo. ¿La cancelo? No, era para que Niby no pudiera llegar a ese menú. Sí, pero lo digo porque ya lleva 20 segundos. Ahora que lo pienso. ¡Híjole! ¡Ah! ¡Me la quitaron! Le hubiéramos puesto este stream, una derrota y nos vamos. ¡Lol! El stream se acaba. Hay que ponerle así bien la resumida al place. Para que tenga más bien. De hecho, estaría bueno. Estaría buena la idea. Sí, sí. Me agrada la idea. Una derrota y nos vamos. Clefable. Bueno, si es que terminamos invictos. Llevamos hora y media. ¿Por qué te vamos a perder? Yo lo siento. Calma aquí. Me están pidiendo que enseñes las medallas. Eventualmente perderemos una. Tal vez sea esta. Probablemente. Ay, ¿por qué cambié, verga? ¿Dónde? ¿Dónde, güey? En México. Voy con el décido y tal vez perdamos. Voy con el décido. ¡Ah! ¡No! ¡No! Voy a cortar el stream. No. Si perdemos, sí me atrevo a cortarlo. ¡No! Pues sí, eso está que perdamos. ¡Ivan Loza! Iván Guión bajo los... Iván Loza es por la ZUC. Nos afilió a Meta por... Nueve poderosos meses. ¿Qué tal es la que Fable? Bastante mejor. Mejor que Wiggly. Yo diría que Wiggly y que Fable son muy diferentes porque Wiggly se basa en stunear y dormir para que tus aliados peguen. Pero esta es curar y mantener vivos a los demás. Es más parecida a Blizzy. ¡Greninja Poción! ¡Greninja Poción! ¡Sí es cierto! Hay que meter en el equipo contrario al señor Pez para que perdamos. ¡No! ¡Triple Poción! ¿Qué es esto? ¿Qué se están llevando? ¡Greninja Poción! ¡Glazion Poción! El Cinderace y Glaceon andan juntos. Tienen el mismo nombre. ¡Ajá! ¡Sí! ¿Tienen tarjetitas de Fable? Déjame ver. No. No. No, no las tienen. La Coco. ¡Oh no! ¡Greninja Poción! ¡Es el de Machamp! Está muy bonito. ¿Qué? Ah, ese sí. Una de las tarjetas tiene el vestido ese que es como el de Machamp. La túnica esa, sí. Ah, la túnica esa está bien bonito. La túnica de monje. ¡Garras del tigre dorado! Ese era el mejor Shen Gong Wu. Pues sí, por eso lo nerfearon mandándolo a la verga. Sí. No, o sea, yo nunca vi eso. Era chida, güey. Estaba bien. Sí. Estaba chida. Jack Spicer es mi animal espiritual. Sí. ¡Ay, güey! La huya humana, Dios mío. ¡Ay, huya, güey! ¡Claro que sí! Y su forma fantasma tampoco se quedaba atrás. ¡Este, güey! Eso está aún sofílico para ti. Mira, la verdad es que yo no sé de qué está hablando el Nibi, pero furro. A ver, este Nibi, Peter. No estaban en mi rango. No estaban en mi calidad. Listo, me lo hice yo, me lo hice yo, me lo hice yo. Buena. ¿Me ataculamos al mismo tiempo? Sí. Ya pude agredir. Ya lo toqué un poco. Bien. En 10 segundos. ¿Qué río está este, güey? Podemos anotar el conejo. Anoten, anoten. ¡Ay, no! ¡Híjole, híjole! ¡No, no, 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 no! ¡No mames! Sí, te hizo de más... Olvídalo, deja, retrocede. ¡Híjoles, no pude! Olvida, déjalos anotar y ahorita ya regresamos juntos. ¡Ay, Dios mío! Apareció muy sorpresivamente. Sí, ya se hicieron todo ellos. Sí, pues sí. Ahora lo único que queda es... Fungla, chale. Tratar de hacer el farmeo que nos corresponde y ya. Chale, güey. Apareció el Fungla, eso es muy malo. Muy, muy malo. Ay, lo siento. A ver, si no me roba la Fungla, güey. Es lo que más me mortifica. El Indy de abajo. Indy de abajo. Me robé el farmeo, ya me voy de pie. Ya se lo hicieron ellos. Me stunearon, me stunearon para que no de last hit. ¿Sabe lo que hace muy bien ese chupa? Definitivamente no son bots. Arriba no los estamos dejando crecer. Nivel 6 tiene este, güey. En medio hay farmeo. En 15 segundos suben y ya se... Abandonamos y vamos al farmeo central. Deberíamos. Aguas, Pepe, están dos. Están ahí estos güeyes. Listo, ya tengo gravity. ¡Ayuda! Voy, 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 voy. Espera ya. Me mataron. Vayan arriba, vayan arriba, vayan arriba. Estás aplicando por ayuda. Es que estaba ocupado. Ajá. Ah, ya, por acuerdo, rompió ahí. Oye, rompió la primera. Sí. Ajá, les decíamos que arriba nos está yendo muy bien. Ya, vamos a empezarlo. No es tan cerca. Yo no puedo ayudarles a hacer body blocks en esta ocasión. Espera, deje, hago esto para tener mi ayuda. Ok, listo. Está bien, Pepe. A nadie le gusta el body shame, no te preocupes. ¿Qué? ¿Qué es lo malo? Híjole, híjole, demasiado daño, mucho daño, mucho daño. Listo, gracias. ¿Kara el Rey Elecky? Eso hago, eso voy. ¿No está recibiendo curación? No, no se cura. Sí, sí lo sirve. Sí se cura. Es muy poco, entonces. ¡No amen! ¡Pobre Peter, güey! Llegar a 6, con una verga. Con una verga. Con una verga. Con una verga no llegas a 6. ¡Pobre Peter, güey! Acorde, ven A ver, te curo Es que ustedes no saben banda Pero el Peter lleva a Eviolite Ah, pero eso es bueno Entonces ya evolucionó Entonces ya se ha hecho a perder A ver, un farmeíto Pobre Peter Cuidado Peter, ven Eso lo metieron Escapen Escapen No vale la pena el enfrentamiento No, intenté perdón No, verdad, ya no bajo No, ya no, defiendan ahí la base Y farmeé los indidis Yo me voy de aquí, no quiero que me maten Voy a farmear Como 5, güey Cuidado Que van a romper abajo, ¿no? Sí, ya rompieron Chiales Vayan arriba, vayan arriba, vayan arriba Necesitamos hacer el X Necesito farmeo, cabrón Farmeo que no me dejan Tú hiciste ese indidi Voy para arriba entonces Uy, no mames No mames Se fue el conejo Bien El conejo malo Te ayudo por atrás, Pepe Que es donde te están molestando No, por favor, no estoy preparado, Peter No estoy preparado Toma, toma, te estoy curando Trátame con cariño primero Ayúdenme Estamos chutando Eso hago Tengo 3 segundos de cooldown 1 y... Ahí está Esto es la ulti, güey Yo también Voy a gastar la ulti Se metió, se metió, se metió, se metió No se alejen de mi Están pokeándolo ellos Acorde, 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 acorde Acorde, acorde, acorde No Os aleje, los aleje Híjole, Cinderace, cuidado Estamos, estamos, estamos Cinderace Ya hay que empezarlo, hay que empezarlo, hay que empezarlo Tienen dos muertos ellos Están sobre mi todos Aguanta, aguanta Ayúdame, no estoy, no puedo solo Estoy, estoy contigo, cabrón Ay, me cagaste el poquito de sonido Sí, sí, es muy estruendoso Muy ruidoso Ahí está, bien hecho, bien hecho Voy abajo a anotar Vamos abajo, sí Vamos para allá Vamos a la obra en una sola maniobra Hola, Peter Toma Yo voy a proteger aquí arriba Tengo 40 Déjenme anotar a mí con una chingada Yo tengo 20, los pongo yo primero, luego tú Yo tengo 17, los pongo yo primero Creo que fue van over dunk Sí Vamos a volver ahí Que rompan esa y bloqueamos la otra Voy a hacer formidito aquí No la rompieron No la rompieron No es tan bueno eso, de hecho A ver, voy con ustedes Voy para allá también Uy, trae el Koopa, va a traer a todos Váyanse, váyanse, váyanse Va a traer al Koopa No mames, no pude hacer nada Voy para allá, voy para allá Déjala, Kordé Que se vende la Ya En cuanto Ah, no, qué pendejos Lo trajeron en el de en medio No pueden anotar Y no saben por qué ¿Vieron eso? Sí, sí lo vi, sí lo vi Sí lo vi, sí lo vi Querían anotar en esa Querían anotar en la de en medio Y no entendían por qué, cabrón Venga, Kordé Ven, 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 ven para acá Uy, se quedó un toque ese güey Bueno, ni modo Farmear Yo no gasté en ultis No gasté en ultis Híjole, yo gasté la mía ya Ah, pero Ah, la tuya es de las más irrelevantes No, tiene buena curación también Sí Bueno Déjenme hacer farmear No, mejor de parte de la millón ahí de nuevo Ya no da tiempo para el Ekkin No, no da No No se vayan a confiar, eh No Eh, váyanse juntando yo creo Ya váyanse juntando A donde está Peter Ah, bueno, aquí Donde estamos nosotros Donde estamos los dos Ellos van a venir desde abajo Van a venir desde abajo Voy, voy para allá Ahí viene Kupa Ahí viene Kupa Ahí viene Kupa Ahí viene Kupa ¡Maldita madre! ¡Foing! No tenía ulti, no tenía ulti el Kupa Vamos No los pudo atraer Es que la ulti No se separen mucho, no se separen mucho Los estoy curando Yvin, necesito tu ayuda para curarme Voy, 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 voy Eso hago Ah, ya tengo Unite de nuevo Toma El Cinderace está afuera Vamos a besarlo si quieren A ver si no lo roban El Cinderace, güey Cuidado, mucho cuidado con ese Cinderace El Greninja El Glaceon, Glaceon, Glaceon Cuidado Me estoy distrayendo No, no lo robaron No, güey Ya perdimos ¡Maten a Cinderace! ¡Maten a Cinderace! ¡Maten a... Ah, shh Me deletearon 4 segundos ¡Dame deletearon! Ya, a ver si puedo defender Bueno, en 4 segundos revivo 3, 2, 1, yo Voy arriba entonces No creo que pueda acorde con... Voy allá, voy allá, voy allá No, ya valió Ya no están Ya Cinderace en el centro Sí, ya Bueno, ya valió Bueno, se acaba el DIR ¡Mi porcentaje perfecto! Bueno, se termina Igual Hicimos casi las 2 horas Bueno Mala suerte Sí, es que desde que vi que estaba pinche Cinderace ahí Mira, ya tengo a New United Ay, güey El Glaceon ya notó Sí, ya, ni modo Vamos a matarlo para joder a Pepe ¡No! ¡No! ¡Mira, fue Pepe que lo mató! Pepe, toma Unite Ven, toma Quiero gastarlo Ven Ven Ah, copié un movimiento Ay Ni modo Chale, mi 100% Bueno, entonces ya lo cortamos Bueno, gente Fue un buen directo Y todos morimos Güey, es que yo estuve distrayendo al Glaceon Pero aún así Chales Casi la ganábamos para colmo Sí, casi Ni modo Yo estoy bien con Yo estoy bien con que termina aquí Mira, MVP, güey MVP, como siempre MVP, güey Bueno, no sé, güey De hecho, yo también estaría bien si termina aquí No tengo problema Ajá Sí Cuídate, mija Un string cortito Chill A ver qué porcentaje me dejó esto Déjame reclamar mis cosas también Sí, si quieren ahí, déjalo A ver cuánto porcentaje tienes Vamos a ver Te digo ahora mismo 87% O sea, 8 partidas No, qué manco, güey Qué asco me das, güey No No, güey Qué asco, güey Ya, este Vete a visitar a Colos No Bueno, mira Colosio conoce a Freddy Mercury Dice Juancho Si tan solo Adson asegurara con rayos solar Pues Tenemos buen secure, eh Nosotros Ajá Sí me gustó Se apendejaron Sí me gustó mucho la composición Que nos llevamos el día de hoy Ajá Es que, güey Uso rayos solar al principio Y luego ya Mid-game El surf Ajá Pero en el endgame También te llevas En el endgame Ya lo cambio Pero se me fue aquí No, no, no No, ya Ahí está la razón Por la que perdimos Dice Darkling ¿Cuándo vuelven a jugar Mario Party? ¿Qué cosa? No, no sé De qué hablas tú, bro Mira Mira, Mario Mario hace unas fiestas Pero son unas fiestas raras En vez de haber refresco Música Y todo eso Obliga a sus amigos A estar en un pinche juego de mesa A hacer cosas mortales Como el que cae en la lava Pierde El que cae a enterrado pie Es un poco macabro Si lo piensas Es como los cultos Sí El otro día Así random recordé Cuando jugamos Mario Party 10 El modo ese de Bowser Pinche modo injusto Estaba No mames Estaba interesante el modo Pero siento que no estaba balanceado Demasiado Eso O sea, sí está interesante Pero sí está demasiado A favor del que juega con Bowser Exacto ¿Y qué fue esa mamada Que cuando no salieron los dados Para alcanzar Te hacen tirar otra vez Te hacen tirar otra vez ¿Qué estupidez es esa, güey? Dime si Espero que solo sea Cuando no lo jugamos mucho Espero que solo sea un porcentaje Y que no sea siempre Ay, Dios mío, no Bueno, aquí le hacemos También supongo que lo hacen Porque el chiste es que se juegan los minijuegos Sí Supongo ¿A quién le hacemos la insecticida, entonces? Yo sé a quién, güey Yo sé a quién, yo sé a quién ¿A quién? ¿A quién? El Peter Natillas, güey Dice Alstark El público quiere Nibi turno Ay, no Bueno, ya saben que 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 título ponerle a la replay Sí, le vamos a poner ese título A la replay A la de abuevo Sí Hay que hacerlo Pero ponle Clefable también en el título Bueno, va a estar en la miniatura Ah, que digan las dos cosas Que El stream se acaba hasta que perdamos Que le jugamos La gorda O como lo hayas llamado el stream No, sí, ponle Clefable solamente Porque gordita rosada ya sale en la portada Ok ¿Se lo usarán para promocionarlo? Ah, sí, ya la vi Sí, sí, la publiqué En Facebook y en Twitter Sí, ya la vi Ya la acabo de ver justamente ahorita Así es Tengo que hacer más portadas No, pero en resumen Sí me gustó mucho Clefable Se nota que la van a nerfear Se nota muchísimo Sí, la van a nerfear, güey Esa curación está demasiado cerda El efecto que tiene Gravity Está muy bueno Si acaso lo que más le flaquea Es el Unite Pero a comparación de lo demás Híjole No me puedo quejar Y cuando meten a Morkepo El Unite, güey Lo van a meter con la ropa de Marni, güey Qué rico, güey Sí, sí creo que vaya a meter la ropa de ella No me sorprendería, la verdad Ajá La ropa de Ovo también estaría muy bien Qué persona que es ese Güey, ya sabes Ovo, el Pokémon Ranger Ah, ese